El que mismo dice, mucha demora, ¿verdad? Pero todo efecto tiene su causa, ¿por qué entiendes? Pero el beneficio del pueblo, está bien, pues. Porque ahora ya se está viendo el beneficio, ¿sí me entiendes? La verdad que se demoró un poquito, quizás no es el problema interno que ha habido ahí, pero... Pero ya ahora tiene su beneficio, porque ya ahora estamos conformes y así debe ser, ¿sí me entiendes? Pura tierra, la gente no venía, era un tierrero, todavía se iba por otro lado, eso cayó totalmente los dos, no venía por nada. No tenía ni para comer, me quedaba toda la comida. Una cosa tremenda, oiga, fue el afecto, dos años que tuvimos. ¿Y ahora ya con estos arreglos, cuál es la expectativa? Ya venía un poquito, el negocio ya la gente pasa, ya no hay mucho tierra, ya no hay nada más bonito, se ve más decente, como se dice.